Bueno, vamos a seguir por esa época por ahí Y entonces, este número yo estoy seguro que la mayoría de ustedes también lo conocen Disfruten, hagan coro, hagan lo que sea, pero disfruten Quiero que sientan que están gozando como estoy yo, ¿ok? ¿Tami sabe cuál es? ¡Vaya! ¡Ven, ven, ven! ¡Truco, tú que sabes, truco! Así le digo a su guía Se me acabó la energía Pa' levantar el más truco ¡Ay, Dios! Un sabio que está huyendo De esos sabios bien peludos Le digo no hagas más truco No es el más truco que eres tú ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!